Subtitulado por Jnkoil Yo también puedo Le puedo ganar a él Al campeón de sobrecarga Al campeón absoluto, a quien sea Tengo esa opción titular por el sobrecarga Y la voy a hacer válida Apenas pueda Quizá en el evento grande, quizá cerca de generación Una muy buena vitrina, la verdad Y ahí Van a ver Que yo no soy simplemente bueno Yo soy macho